Hoy en ABC Rural tenemos una entrevista de alta significancia para nosotros porque hay gente que está trabajando en investigación hace mucho tiempo el ingeniero Edgar Figueredo que es el director de CETAPAC Ingeniero Edgar, bienvenido a ABC Rural Gracias doctor por la invitación un placer compartir con usted Ingeniero, antes ya hemos trabajado mucho con gente de CETAPAR y eso y la historia de CETAPAR ya con los japoneses cuando se empezó a trabajar ¿Cómo hemos evolucionado eso? Hoy en día de una reducida capacitación hoy ya se abre a todo el Paraguay ¿Cómo es el trabajo? Realmente un desafío bastante grande que lo estoy emprendiendo hace 5 meses Hoy estoy hace 5 meses a cargo de la dirección CETAPAR una historia rica Muchos profesionales que han pasado por el centro y que hoy son una referencia a nivel nacional Entonces me toca el desafío hoy con una visión de impulsar siempre lo que es la investigación siempre aportar a la agricultura no solamente a grandes agricultores sino también desde la agricultura familiar Entonces es un desafío lindo, un desafío grande, un desafío por supuesto interesante Y por supuesto como el CETAPAR es uno de los centros de investigación más importantes del Paraguay Seguir también bajo esa línea Empezó con los japoneses a trabajarse y después ya se fue ampliando ¿Cómo fue un poquito la historia? La historia data del año 1963 cuando se forma el CETAPAR ya con los inmigrantes que habían llegado a Paraguay y se instalaron a lo largo de la zona sureste del país Bueno, estamos en la colonia de Wazú, es una colonia de inmigrantes japoneses Se instala el CETAPAR como una chacra experimental donde lo que hacían era dar un apoyo a todo lo que era el sector agrícola un centro de entrenamiento para los recién llegados al país en aquel entonces Bueno, fue creciendo Ya en la década del 73 nace la Agencia de Cooperación Internacional del Japón que es la YICA, donde se instala en CETAPAR e inicia el proyecto de CETAPAR bajo la financiación del gobierno de Japón Esto va durante muchísimos años hasta el año 2010 donde finaliza el proyecto de YICA y nace la fundación Nikkei CETAPAR que pasa a manos de la central de cooperativas Nikkei Esto pasa a nombre de la central y va por dos años manejándose así y dos años más tarde esto otra vez es administrado por dos integrantes nuevos de la familia que son la Federación de Cooperativas de Producción y la central de cooperativas UNICOP que está en Santa Rita Una experiencia maravillosa Maravillosa Hoy administrado por tres instituciones cooperativas Hoy también trabajando en líneas de investigación en líneas, todo lo que sea desarrollo de tecnología, innovación para el sector agropecuario Dentro de lo que vemos en CETAPAR, que han sido maravillosas presentaciones que han hecho las investigaciones y también lo que vemos es cómo ya se dan cursos de forma generalizada o sea que allí, porque antes había un lugar donde se podían quedar a dormir podían estar un tiempo ¿Cómo sigue ese proyecto ingeniero? Hoy sigue, hoy CETAPAR tiene muchas iniciativas nuevas le cuento doctor que para finales de este año en unos meses más, inicio del próximo año se van a estar inaugurando nuevos proyectos en CETAPAR Hoy CETAPAR tiene muchos trabajos realizando por comentarle, hay una tecnicatura agraria que es acompañado por la Cámara de Comercio Alemana Paraguayo son 50 jóvenes en 3 niveles que están siendo capacitados se internan una semana por mes es la formación dual agraria en CETAPAR tiene 2 años de duración tenemos todo un pabellón donde la gente como usted mencionó puede hospedarse se está iniciando la construcción del mayor centro de entrenamiento mecánico del país para lo que es maquinarias agrícolas eso es muy lindo porque hay una demostración muy interesante no solamente técnica sino práctica práctica también la Universidad Nacional de Obigiro que es una universidad muy prestigiosa en Japón tiene una única sucursal en toda Latinoamérica esta está en CETAPAR hace una semana dimos la palabra inicial a lo que va a ser la remodelación del primer tambo modelo también a nivel nacional de una envergadura como esa una inversión de 400 millones de guaraníes que va a ser solamente para enseñar para transferir conocimientos y capacidades entonces esto es en marco al proyecto de mejoramiento lechero que tenemos en CETAPAR desde el año 2011 y esto va a continuar claro porque acá hay un punto que la gente cree que solamente son los grandes productores los que tienen una gran capacitación y técnica para la lechería sin embargo el pequeño productor a través de este sistema puede adaptarse sin ningún problema totalmente algo que estoy desde que asumí la administración algo que estoy impulsando justamente son frentes que puedan beneficiar también al pequeño productor ya sea en el rubro leche tenemos áreas de hierba mate tenemos áreas frutales le cuento doctor que también vamos a estar inaugurando un parque tecnológico que fue donado por la cooperación de Israel con todos estos problemas que escuchamos hace unos días el gobierno de Israel confirmó con nosotros va la instalación o la construcción de este parque inició el día de ayer esto va a llevar dos semanas va a ser un parque tecnológico con una tecnología totalmente montada que fue traída de Israel esto va a servir para trabajar en investigación en el rubro hortalizas y hay que aprovechar esto que Seba Hans el ingeniero hizo de trabajos de investigación en Israel y los está aplicando en CETAPAR totalmente de hecho que con Cebal venimos trabajando hace unos años somos colegas fuimos capacitados en Israel yo hice una especialización en innovación hortícola entonces con Cebal nos juntamos un poco ahí y hoy estamos llevando por delante este proyecto muy interesante que va a beneficiar a muchos productores pienso que debemos cambiar de mentalidad y ustedes ya han hecho en cuanto que son los invernaderos el uso del agua todo eso va a atraer porque nosotros tenemos agua abundante en el Paraguay pero tenemos que aprender a utilizar a utilizar sí, ese es un desafío bueno doctor estamos también con lo que se viene para el 1, 2 y 3 de octubre que será la primera muestra tecnológica de la producción hortícola en el país en CETAPAR nace Hortipar que sería la primera expoferia hortícola del país donde justamente queremos invitar a la gente una expo súper interesante una expo donde va a presentarse tecnología, innovación todo lo que el productor hortícola pueda saber y no solamente el gran productor sino el pequeño productor me tocó trabajar con pequeños productores en la región norte a lo largo de todo el país en los últimos años de mi carrera y hoy llegas a la finca un pequeño productor vos le hablas de innovación, tecnología automáticamente este pequeño productor piensa que es algo que no va a poder manejar que no va a poder obtener que es costoso y eso no es la realidad en esta expo estamos reuniendo empresas, instituciones que muestren todo lo que hay para el sector productivo del sector hortícola entonces va a dar una demostración de todo tipo de tecnología para la jornada de octubre ¿Cómo la gente puede comunicarse con Setapar? Bueno, esta expo nace en Setapar de un sueño ahí interno de jóvenes profesionales que fuimos puliendo la idea grande fue la sorpresa para nosotros que la falta de información para este sector generó en que hoy nazca hortípar Setapar está ubicado en la ruta 7 en el kilómetro 281 camino a Ciudad del Este los días para la expo se van el día 1, 2 y 3 a la mano derecha a la mano derecha, sí 1, 2 y 3 de noviembre jueves, viernes y sábado de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde en la expo tendrá varias temáticas dentro por supuesto la demostración a campo van a haber áreas para feriantes del Alto Paraná van a haber una demostración de feriantes vamos a tener un stand para niños queremos también que la familia pueda llegar a la expo entonces los niños los pequeños puedan ir a un stand que va a ser totalmente didáctico se les va a enseñar a plantar los tablones unas charlitas ahí para los pequeños un área de dinámicas donde habrán demostraciones de maquinarias calibraciones de mochilas equipos con Sebal Hands instalación de sistemas de riego de bajo costo y charlas magistrales manejo de suelo también totalmente unos trabajos muy lindos con Sebal con Sebal estamos planificando eso y charlas magistrales donde estarán más de 12 conferencistas que van a estar llegando a Argentina van a estar llegando a Brasil de Chile por supuesto con nuestro referente a nivel nacional entonces muy interesante la expo están invitados para que las familias puedan llegar a Zeta Park los días 1, 2 y 3 de noviembre algo que no hay que perderse porque es una alternativa muy buena para todos los productores aquí va tanto para los grandes productores como para los pequeños productores sí total o sea tenemos tiempo no hay ningún problema podemos dar algún número alguna referencia pueden comunicarse al 0983 601 902 una línea ahí o escribir a secretaria arrobacetapar.com.pi van a estar pasando todos los datos que se necesiten hay ya un interés ya se comunicaron con nosotros comitivas del Chaco productores de Concepción de San Pedro gente del Sur que van a estar llegando a la feria entonces la invitación está hecha para todos los que quieran llegar va a ser la primera muestra tecnológica a nivel nacional no hay un antecedente que a nivel nacional se haga una expo de esta envergadura entonces el desafío está con nosotros y la invitación está hecha para todos ustedes Ingeniero Edgar Figuereo que es el director de CETAPAR una persona que ha recibido mucho y lo quiere dar todo y eso es lo bueno cuando vemos a los docentes a los investigadores trabajar en este aspecto Ingeniero Edgar gracias por estar con nosotros y me gustaría que cerremos con lo que CETAPAR está haciendo y lo que piensa hacer nosotros seguimos apostando en trabajos que apuesten al desarrollo a la innovación que no solamente llega al gran productor tenemos varios frentes queremos que eso se transfiera a pequeños productores o a las personas que tienen la misión de transferir otra vez eso que son los técnicos entonces hoy CETAPAR tiene esa misión de transferir conocimiento de transferir todo lo que se investigue de transferir todo lo que se desarrolla en CETAPAR el sector agropecuario que estamos desarrollando en CETAPAR Gracias por ver el video.